Esperamos que el hombre ya no piense más en la depredación de estos bellos pulmones que tenemos en este punto. Todavía se conservan y Dios quiera sigamos manteniéndolos en este punto tan hermoso y no hagamos deforestaciones en estas alas. Ya ha sido suficiente con lo que se ha explorado. Es tiempo de decir un padre a la tala de árboles, un padre a la exploración minera para que así nuestros futuros hijos y demás habitantes del mundo sepan que aquí hay vida. Y vida es mantener lo que Dios, nuestro padre, nuestro padre nos ha dado por naturaleza. Árboles, bosques, montañas y estos bellos ríos que es vital para todos nosotros y nuestros futuros exploradores de esta tierra. Un saludo muy especial para toda la gente vía del municipio de Acandí, para su heredad y por reminente. Y sus instituciones como lo son la policía, el hospital, la registraduría y otras. Para todas las diferentes calles como Calle Colegio, Calle Quinto, Calle Miramar, San Francisco, el centro, la playa. Todas las diferentes calles. Calle Nueva también en especial que se encuentra mi papá. Un saludo para mi tía Gabriela, para mi mamá, mi abuelita y toda mi familia en especial. Para mi mamita Alicia que se encuentra en Calle Quinto y para mi familia, mi papá y mi mamá, Ingrid, Elías y Elías, que nos amamos mucho. También el dichoso Johnny, su amor. Un saludo para mi familia, mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá. ¡Qué gran! Eso yo te pregunto, ¿cuándo te avisaron?